¡Aquí están nuestros compañeros que presentaron, hay dos que han presentado el examen! ¡Aquí están los compañeros que presentaron, hay dos que presentaron el examen, el tercero voy a ser yo, allá están, ahí está el camión, ahí está la pista para hacer la maniobra, la marcha de reversa, y bueno, ahorita voy a hacerlo yo. ¿Qué tal amigos, mis camioneros, mis camioneras? Bienvenidos una vez más a JC Truck Francia. Bueno, les quiero compartir este video donde les voy a explicar absolutamente todo, cómo sacar su permiso para manejar camión, vehículo pesado, vehículo Super Poilure, se llama en Francia Poilure o Super Poilure. Bueno, aquí en este video les voy a contar el paso a paso de cómo hice yo para sacar mi permiso para manejar tracto mula o camión con trailer o semi remolque. Bueno, como lo quieran llamar, ahí en los comentarios me lo pueden dejar, cómo lo llaman ustedes en sus países. Y bueno, este video es específicamente para mostrarles el paso a paso. ¿Cómo hice yo? ¿Cuánto cuesta hacer la formación? ¿Cuánto cuesta sacar el permiso de conducir? También les voy a contar el proceso de formación, de exámenes, cuántos exámenes son, cuáles son las pruebas que hay que presentar. Mejor dicho, absolutamente todos. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, me lo pueden escribir en mi Instagram. También si tienen alguna duda o quieren que les explique algo, me lo dejan en un comentario. Con mucho gusto, cuando tenga el tiempo, se los responderé. Y pues empecemos nuestro video. Estamos en este momento enganchando el trailer al tractor o al camión, al cabezote. Estamos pues haciendo bien, 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 porque hay una técnica, ¿no? Entonces hay que hacerlo muy bien, si no pues vamos a dañar todo nuestro pequeño enganche. Y hay que tener mucho cuidado y hacerlo con mucha precisión. El primer ejercicio que hay que hacer es controlar, darle la vuelta a la carrocería del camión, controlarlo completo. Controlar las ruedas, controlar la carrocería, los vidrios, los espejos. Y luego vamos a controlar el remolque. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahí está la pista donde tenemos que entrenar. Y acá está el remolque. Entonces vamos a controlar el estado del remolque se encuentre en excelentes condiciones. Quiero decirles que hace bastante frío. Me encuentro pasando, practicando, pues, para el día del examen. Esa es una de las pistas que tenemos que hacer en el día del examen. Con un inspector que viene del gobierno, de una escuela, pues, del gobierno, a inspeccionarnos. Que no toquemos ninguno de los conos. Esta es la manobra. Y ahí las cosas que tiene que impartir. Y la parte de atrás del trailer, irse pegando a esos dos conos que están allá. Y luego irle dando una forma de que se vea. Y luego irle dando una forma de que se vea. Se da cuenta. Muy fácil. Ese es el examen. Así va a ser, pero con un inspector que viene del Ministerio de Educación. Y así es que lo puede evaluar. El trailer hay que llevarlo justo hasta el final. Y saberlo parquear allá en estos dos sitios. a hacer una S no es fácil bueno quiero decirles que nos encontramos en estos momentos practicando en un simulador de tractomulas, camión de camiones, pero en este momento lo tenemos en modo tractomula si se dan cuenta ahí están mis compañeros practicando ahorita yo voy a practicar y les voy a mostrar como funciona, esto sirve muchísimo sobre todo para practicar la reversa cuando no está en reversa es muy importante muy importante porque en el momento en que nos tengamos que meter aquí que es donde vamos a descargar las plataformas entonces entrar con mucha precisión, entonces súper súper importante, está muy interesante y bueno este es uno de los momentos que hay que hacer porque hay que cumplir con el requisito de la formación que es hacer unas horas en simulación también, así que tienen que ser validadas por el sistema escriben a uno el nombre y pues ya o no cuando inicia la sesión lo inicia con el nombre de uno para que esto al final saque un reporte que si se hizo las horas de simulación quiero mostrar un poco estoy en este momento en el simulador miren ahí tengo que estacionar el camión de reversa entonces es muy importante aprender la técnica porque lo más difícil de estacionar en una tractomula es la reversa así que practicar mucho hay que tener la técnica y en estos momentos pues la estoy aprendiendo que les muestro es un simulador hombre lo registre antes de empezar se siente duro el volante allá miren las ruedas se pueden mirar esta es la pista que tengo que hacer y allá están los retrovisores y bueno voy a a echar reversa la idea es no tocar ninguno de los conos amarillos que están ahí y bueno al final pues en una calificación aún así que vamos a empezar estos momentos nos encontramos practicando lo que es la maniobra la maniobra es tomar el camión y echar reversa pasar por unos obstáculos y no tocarlos es complicado hay que tener una pericia una experiencia y por eso nos entrenamos esta formación dura alrededor de tres meses hay que venir todos los días hay que estudiar varios temas y está dividida en varios temas para ser evaluada también está el ciclo uno que es hacer la inspección de todo el vehículo como tal hacer la inspección de todo el vehículo hacer ensayos de frenos hacer ensayos de tracción y luego está lo que es las fichas orales que es son doce fichas hay que sabérselas de memoria hay que sacar una a la suerte y esa es la que usted tiene que explicar durante el examen también está el tema de la carga que se llama FIMO ustedes se dan cuenta en este momento de ahí va ahí va y pues la idea es que no toque ninguno de esos obstáculos de los conos claro que el día del examen son unos palos altos y si uno llega a tocar alguno queda eliminado para una segunda prueba y pues ya luego se va se va a demorar pues en que le llegue a uno el permiso o en pasar o en saber si uno pasó porque esta es una formación profesional ¿cuál es la idea? la idea es que uno pase los tres ciclos del examen de la formación para que el permiso le llegue a uno aproximadamente en un mes ¿cuál es el costo de la formación? aproximadamente entre nueve mil y diez mil euros esta formación no la pagué yo esta formación me la pagó una empresa y yo tengo que trabajar tres meses para la empresa es un acuerdo que tiene la empresa con la oficina del empleo en Francia y si uno ya ha trabajado ya ha cotizado pues seguramente tiene derecho a hacer una formación profesional también hay que hacer un examen que es el examen de circulación después de haber pasado lo que se llama el plató que es la revisión del camión a hacer la maniobra que es eso que está haciendo mi compañero ahí atrás luego viene un examen que es la circulación donde uno parte con un jurista o inspector de conducir dentro de la cabina y 45 minutos por la calle por las vías andando son ellos los que van a decir si sí o si no es favorable el permiso para ti respetando las normas el código de la ruta de Francia así que es bastante una formación con mucho tiempo de concentración con mucho tiempo de sacrificio con mucho tiempo de entrega de aprender además que es toda en francés entonces hay que tener un conocimiento unas bases para poder hacer esta formación no es imposible es posible si uno está concentrado todo el tiempo si uno está entregado a aprender si uno está disponible y si le gustan los retos esto es sinceramente un reto para uno como extranjero pero es alcanzable muchos de ustedes se preguntarán por qué esta formación de conducir vehículo de Superpoilur Superpoilur en Francia es semirremolca esos que van pasando allá o este que está aquí o ese que está al frente o ese que va ahí son cinco ejes y de ahí en adelante lo que quiera 44 toneladas ¿por qué se demora tanto esta formación? porque es una formación profesional a uno le dan un título profesional de chofer routier nacional internacional sobre todo vehículo pesado entonces por eso es que la formación dura demasiado y el entrenamiento es muy riguroso en estos momentos el examen podría ser este sacar el jurista o el inspector los inspectores traen unas fichas y en las fichas hay unas pistas y la persona que pase en primer lugar saca como la la ficha y la que salga es la que se organiza esta es una doble sale uno de allá marcha en reversa y la idea es no tocar ninguno de estos conos en este momento es donde tenemos que meter el camión el camión trailer el remolque allá en el número 13 lo ven ahí está el número 13 ahí está nuestro amigo ahí está nuestro amigo haciendo la entrada esa es una parte del examen que tenemos que hacer hay que hacerlo muy bien hay que hacerlo muy bien esto es a mano no a contramano quiere decir que nuestra visibilidad la tenemos que tener a la derecha el día de hoy nos encontramos pasando uno de los exámenes finales para obtener nuestro permiso para manejar camión articulado de 44 toneladas bueno hay un poco de estrés pero pues estamos seguros de que hicimos un trabajo de que estudiamos fueron tres meses y ahora nos encontramos en esta misión de pasar nuestros exámenes desde este examen hubo un examen escrito de 200 preguntas no contestamos las 200 preguntas pero si tiramos una carta al azar de las 200 preguntas nos sale una ficha con 10 preguntas y tenemos 5 minutos para presentarlo luego tenemos que pasar a hacer la parte exterior que es enganche desenganche y la marcha y presentar el tractor con el camión si es compatible si o no las medidas el peso bueno le preguntan a uno de todo un poco y bueno es lo que tenemos que hacer para obtener nuestro permiso de superpoilur o de camión articulado ahí podemos ver a nuestro compañero está con los dos inspectores presentando el examen haciendo su verificación ya hizo su enganche y ahí también se encuentra la pista en la que debe retroceder tiene 5 minutos para hacerlo el examen que él está presentando en estos momentos dura una hora aquí están mis otros compañeros esperando también y espero que todos que todos lo pasemos al examen de circulación lo hicimos yo espero que me haya ido muy bien lo hicimos la semana pasada fueron 45 minutos de estrés total porque también se montan dos inspectores y te van calificando tu forma de conducir entonces ya pues hemos hecho con este otro examen que estamos presentando dos nos queda un tercer examen que se llama MSP que es el examen donde nos van a calificar nuestro tiempo de conducir cuántas pausas tenemos que hacer cuándo nos tenemos que parar cuánto tiempo podemos conducir y todo el tiempo todo el tema también de carga descarga cómo tenemos que cargar cómo tenemos que descargar allá está nuestro compañero una vez más presentando su examen ahí están los dos los dos juristas que son los que se encargan de vigilarle este fue el centro de formación donde estuve tres meses allá están los salones las salas de estudio en esas salas estuvimos aproximadamente como cuatro semanas un mes aprendiendo todo lo que fue la teoría luego nos sacaron a terreno a enganchar desenganchar luego fuimos allá afuera a practicar y conducir y mejorar nuestra forma de conducir ya hoy se están cumpliendo prácticamente los tres meses estamos en exámenes finales son tres meses tres meses camioneros que necesitamos para pasar este permiso de manera profesional también hay otra forma de pasarlo y es en cuatro semanas un mes pero no sale con título profesional sale como un chofer normal corriente quiero compartir acabo de salir del examen de uno de los exámenes yo pienso que me fue bien yo creo que ya tenemos aproximadamente más del 70% del permiso en el bolsillo estoy muy contento porque allá atrás presenté el examen y pues simplemente los inspectores me dijeron puede dormir tranquilo esta noche así que eso es un buen comentario entonces pues nada estoy súper súper contento no fue fácil las cosas con disciplina con sacrificio se pueden conseguir bueno estamos terminando ahí está el ruso otros compañeros todos de IBEA los 14 aquí casi terminando la formación salgan salgan ¡Gracias! 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 Gracias.